1 de septiembre, San Antonín, Medina del Campo, comienza sus fiestas. Las fiestas más importantes para los miles de medinenses que vivimos aquí, por supuesto, para los que tienen a bien estar con nosotros estos ocho días de fiesta. En unos minutos podemos ver cómo se va a desplegar la bandera de España en lo más alto de la Torre Colegieta. Uno de los instantes más importantes para posiblemente las personas que se dan cita aquí y para las personas que seguramente, si no física, si con el corazón y con la mente, están pensando en Medina del Campo, como es esa colocación, ese despliegue de la bandera. Después escucharemos el himno de España y, por supuesto, la Jota de los Novillos, que es la banda sonora de las fiestas de Medina del Campo. Les invitamos a que estén con nosotros con Telemedina porque estamos con todos ustedes las 24 horas del día. El lema de este San Antonín, 24 horas contigo. Vecinos, vecinas de Medina del Campo, jorasteros, amigos, un año más damos el pistoletazo de salida a las fiestas de San Antonín. Durante estos ocho días quiero pediros que os divirtáis y pediros que lo hagáis con la responsabilidad y el respeto que lo habéis hecho siempre. Que disfrutéis de la programación que desde la Concejalía de Festejo se ha programado para estas fechas. Hay que dejar a un lado los problemas, las diferencias y que estos días no haya nada más importante que la diversión y la alegría. Que disfrutéis de nuestros encierros, que ya sabéis que gozan del distintivo de interés de turístico nacional, de los conciertos y espectáculos que tendremos en estas fiestas. ¡Viva Medina y viva San Antonín! La joven que se va a encargar de desplegar la bandera. Ahora sí, ya empieza toda la gente a mirar justamente hacia lo más alto de la torre colegiata porque escasamente en un minuto van a desplegar la bandera. Bueno, hay cierta expectación, vemos desde abajo como están saltando las jóvenes, se acompañan precisamente a las componentes. Hay que recordar este año que una de esas componentes además va a ser protagonista luego esta noche porque es la guardesa de las fiestas. Por lo tanto, fíjate si es casualidad de que la peña que este año desplega la bandera sea precisamente también la que sea la guardesa. Bueno, pues todo preparado. Ya está empezando a cortar esos cables de sujeción para la bandera y en un instante la vamos a ver cómo va a ondear. En el que ese momento ocurra, escucharemos también la J de los Novellos y ya de forma oficial comienzan las fiestas de Medina. Tocan los cuartos, los carneros, 12 del mediodía y en estos momentos se están desplegando la bandera en lo más alto de la torre colegiata. Se produce la misma, escuchen ustedes el sonido de la gente de Medina. ¡Gracias! 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 Bien, pues vamos a conversar con la alcaldesa de Medina, con Teresa López. Teresa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo me imagino que para la persona que se está dirigiendo al ayuntamiento ahora mismo, uno de los momentos más importantes, por supuesto, puede ser el día 1 de septiembre, 12 de mediodía. Es que a mí, cuando he visto subir la bandera y a la chica mover el brazo y ondear la bandera y el himno, la verdad es que se me pone la carne de gallina. Es importante porque además Medina siempre responde, siempre responde. Uno cuando está subiendo las escaleras tiene miedo de que algo no vaya a salir, de que la gente esté fría, de que no, no, siempre responde y eso de verdad me encanta. De los 8 días para la alcaldesa, posiblemente a lo mejor pueda ser el día 1, pero el resto de días, ¿qué es lo que más le puede gustar todos los días? Los encierros sin ninguna duda, los encierros sin ninguna duda, sin ninguna. Y luego me gusta mucho el ambiente de la calle, salir por la calle y ver a la gente y demás, pero los encierros es algo que he descubierto y es una auténtica maravilla. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos conversar, porque tenemos una invitada este año con nosotros, que es la portavoz en el Congreso de Diputados, Soraya Rodríguez. Soraya, hola, buenos días. Bueno, Medina del Campo, en plena fiesta y contamos con la visita de la portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez. ¿Qué le está pareciendo este inicio de fiesta? Bueno, la verdad es que nunca había tenido oportunidad de venir a este momento, había estado en el pregón de las fiestas, pero nunca había estado en este momento, que me parece, en fin, yo creo que uno de los momentos más bonitos, ¿no?, de las fiestas de Medina del Campo. Yo creo que el ver esta plaza así, pues, desde luego anuncia una semana de disfrute, de satisfacción de los vecinos de Medina y de mucha gente de la comarca y de Valladolid que se acerca, porque realmente las fiestas de San Antolín son unas fiestas que tienen una gran marca, ¿no?, en la provincia de Valladolid. Si estemos en vistazo vemos las peñas muy participativas y un colorido dispar, diferente, ¿no? Hombre, yo creo que las peñas son el alma de las fiestas y, bueno, en una localidad como Medina tienen muchísima tradición, animan muchísimo y aportan lo que tienen las fiestas, que es realmente que la calle, y hoy la plaza es una manifestación de ello, la calle se convierte en una fiesta para participar y compartir todos los vecinos y con muchos amigos que se acercan, pues, un buen rato. Yo creo que deseo a todos los medinenses que pasen unas fiestas formidables y, en fin, aunque estamos en momentos difíciles, yo creo que estos momentos tan cercanos en tu localidad, compartiendo una semana de actividades, pues, nos vienen muy bien a todos. Así que les deseo la mejor semana. ¿Solamente hoy o van a venir más días a Medina? Bueno, yo tengo que estar también en Madrid esta semana, pero también son las fiestas también de Valladolid y voy a intentar que, al menos el jueves, a partir del jueves poder, ahora me voy para Madrid, pero a partir del jueves estar al menos ese fin de semana largo. Por lo tanto, espero venir aquí también a tomar una cervecita a partir del jueves. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bien, pues, nos encontramos con el responsable de que todo esto salga bien. Es Jesús Ramón Rodríguez Galván. Muchísimo tiempo preparando las fiestas, ya están aquí. ¿Están comenzando, como ya ha marcado el concejal de festejos, este inicio de fiestas? El responsable, para bien y para mal. Yo pienso que para bien somos todo el pueblo, pues, vamos a disfrutar todo el pueblo. Y si es para mal, pues, a partir del día 9 empecemos a trabajar para depurar todo. Me preguntabas que si, bueno, pues, siempre la expectativa, y el día 1, pues, marca el bullicio y la cantidad de gente que hay. Sí que es verdad que el sentir de muchísima gente, y estadísticamente, todos los eventos que ha habido de preciesta, pues, se ha echado en falta público. Público, como venimos viendo en la comarca o en la región, de que, bueno, pues, hay crisis, y ahí se está notando en la afluencia de gente. Ayer en un espectáculo, que antiguamente se llenaba las 1.400 localidades que hace la plaza de Toro de Medina del Campo, pues, había poco más de 2.000. En el auditorio, pues, lo mismo, había, se vendían otros años 200 y pico entradas, ayer se vendieron 100 escasas. Pero, bueno, esos son temas que, secundarios, yo creo, y quiero desde aquí, desde estos micrófonos, desde estas cámaras, saludar al pueblo de Medina, a todos los forasteros, que piensen que el San Antolín 2013 solamente va a venir un año, que disfruten cada uno a su manera y a su medida, y, bueno, viva San Antolín. Bueno, pues, comienza San Antolín, la puesta de largo con ese despliegue de la bandera. ¿Cuáles son los actos para el concejal donde hay que echar el resto? ¿Los encierros, por ejemplo? Sí, está claro, nos lo han marcado. Tenemos ahí el listón de declarador de interés turístico nacional. Una población como Medina del Campo, con 21.600 habitantes, creo que es de las pocas, a nivel nacional, que tiene una declaración de interés turístico internacional y otra nacional. En lo internacional hay un colectivo que vela por ello, y lo nacional, pues, hay muchísima gente que tiene ese sentir, se van haciendo cosas poco a poco a la infraestructura. Hoy, sin ir más lejos, hemos dado una vuelta de tornillo a la salida de los corrales, es una primicia que usted no sabe. Ha estado allí el director de campo, que es Pepe Mayoral, ayer estuvimos, y vimos que a lo mejor era mejor, pues, invocar los toros a un sitio, pues, ahora vamos a encaminar a otro, a ver cómo sale. Yo digo que son seis animales con mucho poder, y que, bueno, que estadísticamente a lo mejor no es todo el espectáculo si salen seis. Pues, yo me canso de decirlo, a lo mejor entran cuatro y, además, damos un espectáculo impresionante. Y luego, lo del embudo, que yo creo que ya estas cámaras lo han echado, lo han enseñado. Creo, creo, y yo estoy muy seguro de que va a ser un éxito para afluencia de público y de seguridad, sobre todo. Estamos echando un vistazo. Vemos que Medina del Campo tiene ganas de fiesta, ¿no? A pesar de que ya llevamos unos cuantos años comentando que con la que está cayendo, pero vemos que Medina, por lo menos estos días, tiene ganas de fiesta, ¿no? Yo, esto lo acabo de decir, creo que San Antolín 2013 es del 1 al 8 de septiembre del 2013. Luego ya vendrá el 2014 y la vida se pasa, y los que tenemos ya una cierta edad, decimos, eh, que te digo que yo animo y que se anime la gente, que transmita ese buen rollo que tenemos los medinenses a la gente que venga. Y, bueno, afortunadamente creo que va a ser bueno, es un factor muy importante para que el pueblo disfrute y la comarca. Es decir, que, ¿por qué no vamos a disfrutar de San Antolín? ¿Qué paso está San Antolín? Muchas gracias. A vosotros.